Hola, qué tal, buenos días. Hay tres aspectos para analizar en todos los partidos. El aspecto funcional, el análisis estructural y el análisis individual. En el estructural, pues ayer la Sociedad Deportiva Huesca nos mostró un bloque compacto, un bloque junto, un bloque concentrado, unas basculaciones acordes a la sincronía de juego. En el análisis funcional, pues poco, poco nos mostró porque fue el equipo totalmente llano. Como arrancó la primera parte, terminó el partido. Hubo pocas variantes, hubo demasiado respeto a ese escudo, hubo demasiado respeto al rival, hubo mucho miedo a perder. Y en el análisis individual, pues no brillaron ni destacó ningún jugador. Normalmente el Chimi que nos tenía acostumbrados a sacar ese conejo de la chistera, pues ayer no pudo ser. Escuchó también desaparecido en el rato que jugó. Enri Gallego es afortunado a remate a portería. En términos generales, faltó atrevimiento. Por eso me atrevo a decir, me atrevo casi a asegurar, que ayer la puesta en escena estuvo bien ideada por Francisco. Era la oportunidad de hincar el diente al Barça. Y con ese cuatro atrás era una forma espectacular de empujar el equipo hacia adelante y tener los tres carriles, los dos laterales y el central perfectamente compaginados para ocupar terreno ante el FC Barcelona. Un huesca sin alas, titularía yo este videoblog. La idea estaba puesta, la idea estaba clara, los actores estaban preparados casi para ello, pero faltó el zarpazo final. Faltó volar, faltó descaro. Un huesca sin alas. Un saludo de Carlos F. para Espor Aragón.